Agradecer a Dios por este año, creo que ha sido un año maravilloso, digan amén Ha sido un año de luchas, de pruebas, de adversidad, de conflicto Un año difícil, no fácil, pero sabemos que Dios está en control de todo, digan amén Y sabemos que estamos a puertas de la noche buena que todo el mundo celebra la Navidad En nuestros países y la celebramos de diferentes maneras, con diferentes comidas Pero yo lo he dicho como pastor, no podemos perder el corazón de la Navidad La fuente de la Navidad, el motivo más grande de la Navidad es Cristo, digan amén ¿Correcto? y no puede haber una Navidad sin Jesús, porque es el centro ¿Correcto? no puede haber una Navidad sin Cristo, pueden haber regalos Pueden haber sorpresas, pueden haber buenas comidas, pueden haber un buen pozole Digan amén, pueden haber buenos tamales, pero si Jesús no está ahí no hay Navidad ¿Estamos bien o no? por eso Él tiene que ser el centro de la Navidad, digan amén Porque si Él nació, nació para traer salvación y vida eterna Y nosotros somos el testimonio de esa, de esa, de esa dirección de amor del Padre Hacia el Hijo que viniera a la tierra No puede haber entonces Navidad sin manifestación de amor, digan amén No puede haber Navidad sin manifestación de amor hacia Dios y hacia mi prójimo, digan amén Nosotros como iglesia, tenemos como hijos de Dios, tenemos que poder desarrollar y expresar Que la Navidad es el amor de Cristo en mi vida para, para compartirlo Yo les dejé una tarea en la primera semana de diciembre y le dije Cuáles eran que usted tenía que desarrollar la expresión de amor Hacia Dios y hacia su prójimo, me imagino que hubo impacto si usted lo hizo Porque si usted hizo y desarrolló la dirección de que Dios dio Entonces usted va a poder recibir y va a poder tomar de lo que Dios tiene preparado para usted Porque todo aquel que da recibe, digan amén Dios siempre está instruyendo, Dios siempre está dando, Dios siempre está direccionando Para que nosotros obedezcamos, cada dirección de Dios es una dimensión de fe, digan amén Cada vez que Dios te dice algo es porque lo tienes que hacer Y cada vez que tú lo haces puedes ver la maravilla de Dios Dios si nos habló de amor y si usted no ha expresado el amor hacia Dios y hacia su prójimo Entonces todavía no hemos empezado a celebrar la navidad Todavía tiene tiempo Pero Dios también nos habló de reconciliación Si necesitan ayuda Frank Puedes ir para allá atrás para que te ayuden y te den de repente la máquina correcta Gracias Entonces tenemos que saber que la expresión de la navidad es amor, diga conmigo amor Pero la expresión de la navidad también es reconciliación Dios reconcilió al mundo con nosotros pero usted y yo tenemos que estar reconciliados con él Pero toda dirección de Dios de reconciliación Dios nos llamó y nos dijo Quiero que se reconcilien conmigo pero también que se reconcilien con su prójimo Digan amén Si usted todavía no se ha reconciliado con las personas que tiene que reconciliarse Entonces todavía no está celebrando Está celebrando la navidad sin Jesús Hello Ya se reconcilió todavía Ya los vi tristes Yo los sentía contentos hace un ratito Hello Es un tiempo, navidad es Cristo Navidad es nuevo nacimiento Navidad es un nacimiento a una nueva temporada A una nueva etapa Cada vez que nace un niño Cuando llega un niño a una casa ¿Qué pasa? Hay gozo, hay alegría ¿Sí o no? Los padres se reconcilian Se olvidaron de los problemas Porque ahí vieron al niño Mira que lindo Se parece a ti Se parece a mi mamá Se parece a tu papá ¿Sí o no? La reconciliación Jesús vino a reconciliar A lo que se había perdido Jesús nos habló De que la navidad representa reconciliación Pero también Jesús nos habló Que la navidad representa comunión Y sabemos que la comunión trae bendición Tenemos que aprender a caminar juntos Dice la escritura Caminarán, caminarán dos Si no se pusieran de acuerdo No pueden Un reino dividido dice No prevalecerá No sé si alguien les puede ayudar Con la traducción por favor Si toman los aparatos Los prueban atrás Y los traen probados Para que puedan tomar las personas ¿Alguien nos puede ayudar en eso? Muchas gracias Si me está entendiendo Gracias Si me está entendiendo Tiene que haber comunión Tiene navidad Cuando hablamos de navidad Usted tiene que ver Una persona que siempre está Creando unidad No creando separación No creando división El que entiende Y está viviendo una navidad En este año 2021 Tiene que estar en comunión En comunión con sus hijos En comunión con su esposo En comunión con sus padres En comunión con sus hermanos En comunión con sus amigos En comunión con sus familiares En comunión con sus hermanos De la iglesia En comunión con sus pastores Solamente tres dijeron Se ha enojado conmigo Entonces cuando hablamos de Navidad Si va a haber una Navidad con Jesús Tiene que haber comunión Imagínense esa Navidad en una casa Cenando pero todos enemistados Unos con otros Ahí no está Jesús Hello Puede haber regalos Puede haber una buena cena Hello Pero si no hay reconciliación Ahí no está Jesús Navidad sin Jesús Hello Si en esa mesa o en esa casa No hay amor el uno por el otro Y no hay amor hacia Dios Entonces ahí hay una Navidad sin Jesús La verdadera expresión de la Navidad Se los he enseñado Es como un resumen en esta noche De que tiene que desarrollar Amor, reconciliación Comunión Pero también le hablé de paz Navidad representa la paz de Cristo En nuestro corazón Jesús dijo mi paz Os dejo mi paz Os doy Quiere decir ya la tengo Ya me la dio Él Por medio de su Espíritu Santo Yo soy un agente de paz Usted es un agente de paz Usted no es un agente de conflicto Usted no es un agente de pelea Usted es un agente que divide Usted es un agente que trae paz Que se pone en medio Para reconciliar Para traer paz Digan amén Por eso dice que Él es el príncipe de paz Y Él desarrolló y entregó paz En una casa En una familia En un corazón De un hombre Una mujer de Dios Tiene que haber la paz de Cristo Digan amén Cuando hay paz Entonces hay Navidad Porque Él trajo la paz Porque Él dejó la paz Digan amén Otra expresión de la Navidad Era la humildad Y ciertamente El hombre y la mujer de Dios Tienen que expresar humildad En todas las cosas que hagan Con sus acciones Con sus palabras Siempre tiene que representar humildad En sus acciones ¿Por qué? Porque es ahí que el Señor mismo Se humilló hasta lo sumo Es ahí el Señor Filipense 2 claramente dice Que Él siendo el Rey de todo Dejó todo Para servirnos a nosotros Una representación De ser humilde La representación más grande Que podemos aprender De la humildad Es Cristo ¿Cuántos me entienden eso? El corazón de un hombre Y una mujer de Dios Tiene que ser humilde ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero también en Navidad Eso que no les enseñé Representa Honra Y ciertamente La honra Es algo que Que el Padre merece Que Cristo merece Y que todas las personas Que están al lado de nosotros Merecen honra Tenemos que levantar Una generación De honra Mujeres que honran A Dios Mujeres que honran A sus padres Hombres que honran A Dios A sus padres Familias que honran A Dios ¿Está conmigo? Por eso la Escritura dice Honra a tu padre Y a tu madre Para que todo lo que hagas Te vaya bien ¿Si me entiende? La honra Es poderoso La honra Es una llave Es algo que La honra significa En el original Algo que tiene valor Algo muy precioso Por eso cuando usted Tiene Reconoce Lo que Lo que significa El peso que tiene De lo que Dios Ha hecho por mi Entonces yo lo honro Con mi vida Yo lo honro Con mi servicio ¿Cuántos me entienden? Yo lo honro Con mi obediencia Yo lo honro Con mi servicio Pero Dios También me dice Porque siempre he dicho Esa es la revelación De la cruz Que todo lo que Dios Me enseña Es para reverenciárselo A Dios Pero reverenciárselo A mi prójimo Hay hombres Que tienen que aprender A honrar a su esposa Hay mujeres Que tienen que aprender A honrar a sus maridos Hay hijos Que tienen que aprender A honrar a sus padres ¿Alguien me entiende? Lo he enseñado Y lo he enseñado Y lo he enseñado Muchas veces Pero si usted No honra Entonces ¿Dónde estamos? Jesús nos enseñó Jesús es el ejemplo De esta Navidad Y con este punto final Voy a terminar Esta noche Porque también Hay una más revelación Una revelación poderosa En la Navidad Y es la esperanza La esperanza Es algo que nosotros Tenemos que Que tener Porque cuando Jesús Nació Trajo esperanza Al mundo Digan amén Si o no Esperanza Significa confianza Jesús Trajo esperanza A la humanidad Y la esperanza Del hombre No está en el sistema No está en un país No está en un gobernante La esperanza De la humanidad Está Que pongan su esperanza En Dios ¿Alguien me entiende? No me entiende Cuando hablamos de esperanza Bíblicamente Hablamos Que alguien Tiene amparo Confianza Que es su escondite Y es su refugio Jesús Nació Para que nosotros Busquemos en él Un amparo Jesús Nació Para que nosotros Confiemos en él ¿Cuántos dicen amén? Jesús Nació Para que nosotros Nos escondamos en él Nos refugiemos en él Está conmigo Si realmente Hemos nacido de nuevo Entonces Nuestra esperanza No está en un sistema No está en los hombres Nuestra esperanza Está en Jesús David decía En el Salmo 39 Dice David en el verso 7 Y ahora Señor ¿Qué esperaré? Y David decía Mi esperanza Está en ti ¿En quién ponemos Nuestra esperanza? ¿En quién esperamos? ¿En quién confiamos? ¿En quién espera usted? ¿En quién confía usted? ¿En quién te refugia? ¿En quién nos refugiamos? En los momentos De nuestra vida En los buenos momentos En los malos momentos Muchas veces El hombre elige El refugio equivocado ¿Está conmigo? Refúgiate en él Esta Navidad Que él sea tu refugio Que él sea tu esperanza Su nacimiento Es para dar esperanza Voy a esperar Todo lo maravilloso Que Dios Tiene preparado para mí ¿Cuántos saben Que Dios tiene cosas buenas Maravillosas Para nosotros? ¿Hello? Alábale, alábale Y ese es el camino De la fe El que espera Es el que tiene fe La Biblia dice Que sin fe Es imposible Agradar a Dios ¿Sí o no? Todo el camino De Dios Es un camino De fe Nuestra vida Es un camino De fe Y todo el camino De fe De Dios No es en lo natural En lo natural Uno más uno ¿Cuánto es? Dos y uno Usted no puede Caminar En el uno más uno Dos Porque ese es el hombre Natural Que no conoce a Dios Que no vive por fe Que no cree Que cree que solamente Uno más uno Es dos En la fe Uno más uno Puede ser veinte Todavía no me entiende En la fe Uno más uno Puede ser cien Alguien me entiende Lo que yo digo Por eso que Dios Te va a mandar A hacer cosas Que tú no entiendas Pero solamente Tú tienes que obedecer Digan amén Vamos Dios te puede mandar Y decir ¿Sabes qué? Quiero que vayas Quiero que ores Por esa ciudad Que te pares En el medio Que la rodees Y vas a gritar Y vas a profetizar El salmo veintisiete O vas a declarar Una victoria Una 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 Haz hacer una declaración Profética Y déjame decirte Que esa palabra Aunque para los demás Que te vean así Orando Y decir Este hombre está loco Para ellos Es locura Pero para nosotros Es poder de Dios Estamos a la puerta A terminar un año Pero estamos a la puerta De comenzar otro Y esta casa Tiene testimonio Del poder De la fe Aquí hay hombres De fe Aquí hay mujeres De fe Y Jesús dijo Con un poquito Que ustedes me crean Ustedes pueden ver Cosas grandes Es tiempo Que en esta nueva Estación Tú entres A otra dimensión De fe It is time It is time That during This season You will Enter into Another Stage Do you understand Me We are talking Here about Faith Este año Dios te va a dar Instrucciones De fe And this year God is going To talk to you And give you Instructions About faith Y cuando Dios Te hable Y te de instrucciones Tú vas a Obedecer And when God Speaks to you You shall Obey And you will See Porque el que Duda es como La sonda del mar And you will Not doubt Que no sabe A donde va Because if you Doubt You will not Know where You are going Usted y yo Sabemos A donde vamos You and I Know where We are going I know Where I am Going So if God Sends me I shall go And I know That there will Be things In the way And there will Be giants In the way But if God Sends you Then I shall Go Él va conmigo Y él me Dará la victoria He will Commend Si me entiende La iglesia Do you understand Church Ya no nos Alcanza para el 2022 Lo que tenemos Hoy We have so much Now for the next Year of 2022 ¿Cuántos han visto La mano de Dios En este año 2021 How many of you Have seen God's hand During this year No te puedes Quedar con lo que Has visto And that's Not enough With what we Have seen Hay más There is more Esa es esperanza That is our Hope Yo veo más I see more Yo veo lo que Está por venir I see what Is to come Yo podía decir Mira la gente No vino I could I'm sorry What Yo podía decir La gente no llegó And I could say Well people didn't Even come tonight Se fueron They're not here Se quedaron Preparando sus tamales And they stayed Preparing all the tamales Y yo les compré Tamales aquí And I brought I brought you Tamales Se las perdieron Wow They missed out Espero que Hayan llegado Ya llegaron Ya I hope they're here Nobody knows Ya Dígame ya Gracias They're here Si ¿Verdad? Gracias Mi amor Hola La máscara No dejado Escucha The mask Right That you're wearing Doesn't allow you To speak Si me entiende Do you understand Y podía decir ¿Por qué los hermanos No han venido And I could say Well why didn't The brothers Come tonight Entonces yo Tomaría más Antención Los que no vinieron And perhaps I could pay More attention To those That didn't come Y me olvidaría De los que vinieron And I would forget About the ones That did come Yo tengo que dar Todo el fuego De Dios Que está en mí Para ustedes But all my Power of God Has to focus It on you Para los que vinieron For those of you That came tonight Y para los que no Vinieron también But for those That didn't come Also Y para los que Están por venir Para la gloria And for those That are to come It's glory Do you understand Have you seen God's hands Continue to grow In God Continue to grow You have just received A miracle And more are coming Do you know That when God Makes a miracle Because he wants To teach us That there is More coming later I'm going to Repeat it again He made a miracle Right And she's going To tell us About it later on But it was a miracle But it was a miracle And a miracle What is it for At my house Great as my dad Is for you to scream it out To the north To the south To the east And to the west Puedas gritar Por los cuatro vientos And you can say it To all the four corners That it was God When you and I Testify about God's miracles And we just Magnify him Then God activates The next miracle That seems like You're applauding me When you testify About the miracle That you are receiving Today And you testify About his greatness And his power God will activate The next miracle Do you believe it El problema Es que nosotros Recibimos el milagro Y nos quedamos Con el milagro Y a la semana Se nos olvida The problem is That we keep it To ourselves And a week later We forget it ¿Cuántos milagros Has recibió este año? How many miracles Have you received This year? ¿A cuántas personas Has testificado Lo que Dios ha hecho? To how many people Have you testified What God has done? And those That are online La iglesia Vivirá de milagro En milagro The church will live Miracle after miracle Cuando testifique Le dé gloria a Dios When you testify About the goodness Of God Y en el desierto Hay milagros Voy a repetir otra vez En el desierto Hay milagros In the desert You also have miracles Porque a veces Pasamos por el desierto Because sometimes We do go through miracles Y creemos que el desierto Es un lugar de calamidad And we think That the desert Is a place of calamity Cuando estamos En el desierto En la prueba When we are in the desert That is the test ¿Dónde está tu enfoque? Where is your faith? ¿En el problema O en la grandeza De tu Dios? In the problem Or in the greatness Of God ¿Qué es lo que habla tu boca? What does your mouth Speak of? Porque los que estaban cerca Moisés Because those who were Near Moses Los líderes más importantes De Israel Los líderes más importantes De Israel The leaders that were Most important In Israel Murmuraron de Moisés They spoke about Moses They talked about him Y eran los líderes And they were the leaders Se olvidaron De lo que vieron La maravilla de Dios They forgot about The marvels of God En el desierto Hay milagros In the desert There are miracles Hermano Victorino En el desierto Hay milagros Hermano Victorino Yes there are Miracles In the desert Hay maná There is maná Hay columna de fuego There are those Columns of fire Hay provisión There is provision Praise God Diga conmigo El desierto No me puede detener And say with me The desert Will not stop me El desierto Es para ver La gloria de Dios The desert Is for me To see the glory Of God Are you ready Milagros Miracles Es donde no interviene La mano humana And that Is not It does not Depend on the human hand Donde reconoces Que es Dios When you recognize That God Por eso le da la gloria You will see His glory Es más Furthermore Si estás en el desierto If you're in the desert Comienza a profetizar Tu victoria Start to prophesy Mi hijo será salvo Mi esposo estará A los pies de Jesús Mi esposo estará A los pies de Jesús Mis generaciones Son benditas My generations Are blessed Pero no tengo hijos Pero la vas a tener But you will have children Mi esposo será Un hombre de Dios Poderoso Mi esposo Será un hombre de Dios Poderoso Soltera I am not married El que no tiene fe Dice Pues me va a quedar sola And he or she That doesn't have any faith Will say I'm going to stay by myself All alone Sigue profetizando Continue prophesying Ando endeudado Y endeudado I owe so much So much Con problemas económicos Y problemas económicos With so many Economic problems Y no he podido salir Todo el año And I haven't been able To leave those problems Behind me And one after another Thing happens Ese no es el lenguaje De uno que conquista That is not the language Of somebody who conquers El lenguaje de uno Que conquista But definitely not One who conquers Está pasando Proceso de escasez Y levanta su mano derecha Y le dice Tú eres mi proveedor Tú eres el dueño Del oro y la plata Tú me sacarás De todas estas deudas Tú traerás Señor del norte Del sur del este Y del oeste La provisión Que yo necesito Vamos iglesia Este es el año Donde usted se tiene Que levantar Proféticamente Come on church You have to get up Caminar con esperanza Es tu dirección That is your Thing to do This is your nation Va a revelar su amor And God is going to Reveal his love His reconciliation Su comunión His communion Su paz His peace Su esperanza His hope Su honra His honor Su humildad His miracle Que la navidad De este año May Christmas This year Sea Jesús el centro Jesus The center ¿Cuántos alaban Su nombre? How many of you Can worship him? Please stand